Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bien, me alegro. ¿Qué te puedo ayudar? El doctor Avitia me recetó unas medicinas. Ok. Ok, perfecto. Sí las tengo acá. Nada más tengo que verificar dos cositas. ¿Y cuál es tu nombre completo? Ophelia de Agua. Ok. ¿Y tu dirección? Tío Vax 732, Bernalillo, Nuevo México. Ok, perfecto. Sí, y el doctor te dijo qué medicamento te iba a recetar hoy. Me dijo que era hierro. Sí, te dio un suplemento para hierro. Ajá, muy bien. Y te explico cómo te lo tenías que tomar. Me dijo que en la mañana y en la tarde. Ajá. O dos veces al día me dijo. Dos veces al día. Me imagino que es en la mañana y en la tarde. Sí, dos veces al día que serían 12 horas aparte, perdón. Sí, entonces te vas a tomar una pastilla en la mañana y otra ya como en la tarde. Ok. Lo que quiero decir que si te lo tomas a las 8 de la mañana, ya a las 8 de la noche te va a tocar la próxima 12. Ok. Este, y te explico si lo tenías que tomar con comida, los efectos secundarios. Eh, no me explico nada. No te explico. Ok. Entonces te lo vas a tomar, como ya lo dijimos, 12, aparte cada 12 horas, este, y te lo vas a tomar con el estómago lleno. Tienes que comer comida con esto, no te lo puedes tomar con el estómago vacío. Y lo que tienes que tener cuidado es de tomarlo con otros medicamentos como antiácidos o como vitaminas. Ok. Los dos tú tienes que separar de eso porque para que no le caiga mal a tu estómago. Este. Bueno, por ejemplo, si tomo vitaminas, no las puedo tomar en la mañana, las puedo tomar en otra hora del día. Sí, no puedes tomar, las puedes tomar a otra hora del día y también, este, más que todo lo que se hace es que si te tomas el hierro, el hierro, esperas como 30 minutos y luego te puedes tomar las vitaminas. Ok. Pero eso sí, siempre con comida porque para que no te afecte el estómago. Sí, porque me imagino que arde, ¿no? Sí. O te da náuseas o cosas así. Sí, te puede molestar el estómago y aparte de eso, nada más, se lo toma eso todos los días, dos veces al día. Y si tienes otras preguntas, aquí con mucho gusto puedes llamarnos y mi nombre es Adriana. Ok. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Tenga buen día. Igualmente. Gracias. Ok. Bye.